El concejal socialista José Luis Ruiz se hacía eco hoy del malestar de la ciudadanía y de sus quejas en relación con la ubicación de los nuevos contenedores de basura. Explica al Edil que hay lugares donde se ha creado un gran problema de accesibilidad, dado que se han colocado contenedores encima de las aceras, obstaculizando el paso de los peatones, obligándoles a tener que bajar a la calzada para poder sortearlos, lo que supone, dice, un peligro y en especial para aquellas personas con discapacidad o movilidad reducida, personas mayores e incluso padres con niños pequeños que llevan un carrito de bebé. Nos preocupa y mucho esta situación porque hemos podido comprobar de primera mano que hay lugares donde se ha creado y se ha originado un gran problema de accesibilidad, puesto que se han colocado contenedores encima de aceras, impidiendo el paso de los peatones y obligándoles a tener que bajarse a la calzada para poder sortearlos, siendo un auténtico peligro y especialmente para aquellas personas con discapacidad o movilidad reducida o para gente mayor o incluso para padres y madres que pasean con su carrito y se ven obligados, como digo, a bajar a la calzada, suponiendo un auténtico peligro. También se han colocado contenedores que bloquean una parte de la calzada, teniendo que ser sorteados por los conductores, lo que afirma que puede provocar accidentes. Hay contenedores que se encuentran muy pegados a las paredes de las casas, lo que dificulta mucho su apertura para poder tirar las bolsas de basura y en la zona de la Plaza Vieja los contenedores se pegaron a las vallas del acceso al parking, dificultando su uso. Como el contenedor está bloqueando la acera, la gente tiene que bajarse prácticamente hasta mitad de la calzada para poder sortearlo e incluso para tirar la basura, pues es con la pared pegada prácticamente imposible tirarla. Otro de los ejemplos sería este de aquí, que está ubicado en el edificio Córdoba, donde está el comercio TEDI, que por todos es conocido, y vemos cómo está en medio de la acera ubicado el contenedor. Tenemos la suerte de que la acera es ancha, pero claro, este tipo de aceras hay que valorarlas porque tenemos muy pocas en Villarobledo y para una de las pocas que tenemos, si ubicas ahí un contenedor, consideramos que es un auténtico problema. Otra de las quejas de los vecinos es que en algunas zonas donde había ubicados contenedores se han retirado y no se han instalado contenedores nuevos, sin informar a los ciudadanos dónde está ubicado un nuevo contenedor, teniendo que desplazarse dos o tres calles más allá de su ubicación original. En especial este problema se agrava, dice, con aquellas personas mayores que tienen dificultad al andar y tienen que desplazarse a una distancia más lejana para llevar sus bolsas de basura. En esta calle de Nueva Villa había ubicado un contenedor, el cual se ha retirado, no se ha vuelto a reponer con otro contenedor nuevo y tampoco se ha informado a los vecinos y vecinas de dónde tenían que desplazarse para poder tirar la basura. Además vemos cómo han dejado todo eso con desperfectos y no se ha vuelto a reponer. Para ilustrar estos ejemplos, el concejal socialista ha enseñado varias fotografías de distintos puntos de la ciudad, tanto del centro como de la periferia, con las que ha querido demostrar cómo la ubicación de algunos contenedores, lejos de solucionar el problema de recogida de basuras, provoca grandes problemas relacionados con la movilidad y accesibilidad de los peatones. Para el responsable socialista todo esto es consecuencia de la nefasta planificación del equipo de gobierno del Partido Popular en relación a este asunto. Desde el Grupo Municipal Socialista piden que los responsables del gobierno solucionen esta situación lo antes posible y remarca la falta de información a la ciudadanía como el mayor problema. Como digo, inadmisible que el equipo de gobierno encabezado por Valentín Bueno haya realizado esta calamitosa planificación que ha creado y que creará tantos problemas en materia de recogidas de residuos en nuestra ciudad. Los socialistas ofrecen su colaboración para planificar y organizar donde es más idónea la ubicación de los citados contenedores, siempre escuchando a la ciudadanía que son los principales afectados. Por ello piden que el gobierno del Partido Popular trabaje en colaboración con el resto de grupos municipales atendiendo la opinión de la ciudadanía para solucionar este problema y se valoren alternativas para avanzar en materia de sostenibilidad y limpieza para no volver a repetir errores de cara al futuro. Así que pedimos al equipo de gobierno que deje de improvisar, que trabaje junto con el resto de grupos de este ayuntamiento y con la opinión de todos los ciudadanos poder solucionar este problema lo antes posible y se valoren alternativas para avanzar en materia de sostenibilidad, de limpieza y que no vuelva a suceder lo mismo de cara al futuro.